Los simpatizantes de Donald Trump, ahí se van a quedar. Ya salieron del clóset, ya encontraron espacio político, ya vieron que pueden influir. ¿Esto qué destino le deja primero a los Estados Unidos y luego a todas las minorías, particularmente a los nuestros? Yo voy a ser aquí el pesimista, porque sí está muy bien hablar de que ya salieron finalmente los hispanos, ya votaron, pero si gana Hillary con el voto hispano, vamos a tener a 50 millones de blancos, clase medieros, sin educación universitaria, profundamente enojados y resentidos con ellos. Van a sentir que ellos fueron los causantes y van a confirmar esta teoría, que es verdaderamente absurda, pero que la ha difundido Trump y se la creen, de que Clinton y Obama conspiraron para que entraran millones de indocumentados a poder votar. Es una especie de... Se aliaron con algún expresidente del PRI para que les permitiera llevar en masa a millones. Pero ayer, por ejemplo, escuchábamos de cómo en algunos lugares donde obligaron a cerrar casillas temprano, el argumento, sobre todo en Fox News, era que había un montón de personas ahí esperando a votar, o un montón de latinos. Y entonces hasta comentó alguno de los conductores, dijo, a ver, yo la verdad prefiero decirles con ciudadanos, ¿no? Y yo prefiero decir... Sí, porque lo son. Pero hay toda esa versión. Entonces yo creo que estos que ya salieron del clóset, como decías, Carlos, que eran racistas, escondidos, no se vuelven a meter. Y el hostigamiento, la agresión contra las minorías, yo creo que va a aumentar a nivel social. Y presión para que las leyes los castiguen también. Además. En algunos condados o algo así. De deportaciones, de no permitir... Más serifes arpallos. Exacto. Es decir, se va a poner peor. Sí. Gane quien gane. Sí. Yo creo que lo que esta campaña electoral y esta elección nos ha demostrado, Carlos, es que el americano feo, de hecho hay una película fantástica de los años 50, por si alguien la quiere por ahí buscar, que se llama así, The Ugly American, sí existe. No es un mito, no es un resabio del siglo pasado. Sí existe. Ahí está. Sale, bota, grita, vocifera, hostiga, agrede. Y lo dice muy bien Roy, ya salieron del clóset, ya se descararon. Y eso a mí lo que me hace temer es que viene una etapa muy fea en la política estadounidense. Gane quien gane.